La reflexión de la acción. En el marco del proyecto Diálogos de Saberes y Haceres Fortaleciendo el Ejercicio de la Autonomía, en el Centro de Innovación Comunitario Intercultural Slilma de Huracán, Recinto Bilgui, se dio apertura al taller de articulación del equipo de comunicación de la institución. Dicha actividad es dirigida por la magnífica rectora, doctora Altajuquer Blanford, con el propósito de compartir la planificación anual, además de la articulación de trabajos de los comunicadores y comunicadoras de esta Casa de Estudios Superiores. Estamos preparando ahora la nueva planificación que es de 10 años, 2019-2030, en vista de que algunas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que asegurar, lo podamos hacer bien. Los comunicadores y comunicadoras interculturales de la universidad son un área fundamental para que la universidad pueda convertirse en esa única y sola universidad. El principal objetivo del encuentro es identificar los procesos realizados en materia de comunicación intercultural, avances, desafíos, expectativas y compromisos para el caminar de la comunicación institucional. Estos procesos son de suma importancia, ya que de esta forma, al articularnos, nosotros vamos a hacerles saber a la comunidad cuáles son los procesos dentro de la educación superior que la Universidad Huracán está desarrollando, basado en las eñas que existen en el territorio. El objetivo principal es la articulación que debemos de tener todos en Huracán para poder unificar criterios y poder empujar todo un proyecto de comunicación y divulgación de lo que corresponde al quehacer de Huracán como Universidad Comunitaria Intercultural. Poder contar con una estrategia que financia las diferentes actividades que genera la universidad y poder fortalecer nuestra coordinación con el Canal 22. Realmente, los compañeros y compañeras estén empoderados del diseño de los videos que tenemos ahora los expertos en la universidad, que cada uno de ellos pueden salir fortalecidos y por ende la institución se fortalece. Durante el taller se concentran diversos mecanismos de funcionamiento para seguir coordinando la divulgación desde el Instituto de Comunicación Intercultural, así como el acompañamiento a los laboratorios de comunicación.